Es la primera vez que he dado una clase de baile en un estudio de televisión. Dale ahí. Y te vas a dar mucho marcha conmigo, ¿no? Sí. Ok, vamos a marcar, vamos a marcar. ¿Vale? Con derecha. Primero lento, después más rápido, ¿ok? Ok, con derecha. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Izquierda, roll, izquierda, roll, izquierda, roll, izquierda, roll. ¿Sí o no? Sí. Perfecto, perfecto. Música, por favor. Vamos a ver qué pasa. Bailando con pelo. Ok, con mucho pelo. Música. ¡Música! ¡Música! ¡Woo! 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 ¡Vale, vale, vale! Vale, 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 quita, 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 ya, ya, ya.